¡Hola! Hoy vamos a conocer la letra F, que su sonido fonético es F. ¿Repitan conmigo? ¿Cómo se traza la letra F? 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 Cuando la F se junta con la A, formamos la sílaba FA. Cuando la F se junta con la E, fe. Cuando la F se junta con la I, fi. Cuando la F se junta con la O, fo. Y cuando la F se junta con la U, fu. Ahora, vamos a ver la sílaba FA. FA de falda. FA de familia. FA de farol. FA de fama. Ahora, vamos a ver palabras que empiecen con la sílaba FE. FE de feroz. FA de feliz. FA de ferrocarril. FA de feroz. Ahora, vamos a ver palabras que empiezan con la sílaba FI. FA de fiesta. FA de filoso. FA de feroz. FA de feroz. FA de feroz. FA de feroz. FA de fonógrafo. FA de feroz. Ahora vamos a ver palabras que empiecen con la sílaba FU. FU de fuego. FU de futbolista. FU de fuerza. Ahora, repitan conmigo. ¿Qué sílaba es? FU. FU. Ahora, ¿qué sílaba es esta? FE. FE. La siguiente sílaba es FO. FO. La sílaba FA. Repitan, FA. Y por último, la sílaba FI. FI. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, sigan repasando la letra F y recuerden que su sonido es FU. FU. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! FU. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.